Arte Uy en Perspectiva. En el estudio de radio, cada semana, un autor y su obra. En los corredores, una muestra mutante de creadores consagrados y también emergentes. Arte Uy en Perspectiva. Presenta Banco República. Para su tarjeta, Brow Recompensa. Apoya Victoria Plaza Office Tower. Mujer de espalda es el acrílico que nos acompaña en el cuadro acá en el estudio desde este lunes. Y quien es la autora, Marcela Arocena. Ya vimos algunos datos sobre ella, tanto el lunes como el martes. ¿Qué tal si ahora la escuchamos a ella misma presentarse de manera breve? Soy psicóloga, logoterapeuta. Trabajo hace más de 25 años en el área clínica, es decir, atendiendo pacientes. También trabajé en instituciones educativas. Me especialicé en psicología educacional en una época. Desde el año 2000 coordino el CELAE. Es el Centro de Logoterapia y Análisis Existencial. Junto con mi esposo Alejandro Barbieri coordinamos el centro. Tenemos cursos de formación para psicólogos. Tenemos también talleres y cursos para todo público. Se dictan charlas, conferencias. Y tenemos un equipo de psicólogos que atienden, atienden pacientes. Es decir, que bueno, en estos últimos años me dediqué sobre todo a la gestión del centro. Y de estas actividades. El arte está en la familia, sí, viene por distintos lados. Bueno, mi madre pinta desde siempre. Ha hecho escultura también. Tengo varias primas que pintan, tías, tío. Así que por varios lados la pintura ha estado. También en otras ramas del arte, ¿no? La música. Tengo un hermano músico. Mis dos hijas estudian música. Sobrinas. Así que por distintos lugares el arte está así en la familia. Bueno, más sobre ella. Más sobre Marcela. Obviamente tendrán ustedes en la entrevista que Daniela Bluth le hará el jueves a las 12 y 30 en la conversación. Sabías que con las tarjetas de crédito Mastercard Bro Recompensa, tu dinero vuelve a vos? Es la única que te devuelve plata cada vez que compras. A través de un programa de lealtad. En donde generas puntos que equivalen a dinero real. Para comprar donde y cuando quieras. Además de contar con beneficios exclusivos en los rubros más relevantes para tu día a día. Que podés ver en beneficios.bro.com.uy Pedí tu Mastercard Bro Recompensa al 2-1996-000 o en recompensa.bro.com.uy Con tu tarjeta Mastercard Bro Recompensa, todo lo que das vuelve. Banco República. Nuestro banco país.